Gracias por vuestra asistencia a este acto en el que presentamos un nuevo proyecto en el ámbito de la cultura y con el que queremos impulsar y favorecer el talento y la excelencia de los jóvenes músicos de Castilla y León bajo la marca Hostil Joven. Hostil Joven es un proyecto colaborativo y complementario a la formación que se enmarca y se vincula al proyecto artístico de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que en la actualidad es una de las orquestas más cualificadas de España. A través del proyecto Hostil Joven uniremos la excelencia artística de una orquesta plenamente consolidada como la Hostil al compromiso con el talento emergente de jóvenes músicos. Será así un modelo de impulso a la población joven de Castilla y León a través de la excelencia. Un modelo con el que se favorecerá la interacción de los músicos profesionales y las generaciones más jóvenes de músicos contribuyendo con ello a generar en el futuro una cantera de excelencia que sin duda enriquecerá y asegurará la continuidad del legado profesional y artístico de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Con este proyecto de futuro la Hostil se posiciona en la línea de otras formaciones orquestales profesionales de nuestro entorno como la Sinfónica de Galicia, la Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid o la Orquesta de Extremadura que han consolidado proyectos de orquestas jóvenes que han enriquecido a sus comunidades apostando por oportunidades de futuro. Castilla y León tiene una importante oferta educativa en el ámbito de las enseñanzas musicales con 13 conservatorios de música de los cuales uno ofrece formación de grado superior. El Conservatorio Superior de Música Castilla y León con sede en Salamanca. A pesar de contar con estupendas iniciativas aisladas, en la actualidad no existe una formación orquestal de referencia que aglutine y favorezca el talento de las jóvenes generaciones de músicos de Castilla y León. La Hostil siempre ha impulsado como seña de su identidad como formación sinfónica proyectos sociales, educativos y formativos y sus integrantes desarrollan habitualmente actividades educativas y colaboran con las principales orquestas del panorama internacional. En el proyecto Hostil Joven, la experiencia y trayectoria educativa de los profesores de la Hostil y de su equipo artístico favorecerá la interacción y el aprendizaje de los jóvenes músicos que integrarán esta formación y a los que transmitirán todo el caudal de conocimiento y excelencia artística que acumula la orquesta. Igualmente, el prestigio y reconocimiento que merece a nivel internacional el actual equipo de directores artísticos que irá a la Hostil, encabezado por su titular Thierry Fischer, acompañado por Vasily Petrenko y de Elim Chan como directores asociados, representa un valioso y extraordinario activo que debemos aprovechar para que los jóvenes músicos de Castilla y León encuentren en ellos una inspiración y un estímulo para sus propias carreras profesionales. Hostil Joven tendrá un seguimiento continuado a lo largo de todo el año y se impartirá como un modelo híbrido que combinará la actividad presencial y online. En esta experiencia, acompañamiento y seguimiento de la Hostil Joven participarán los profesores titulares de la Hostil y también otros expertos profesionales en la materia que permitirán abrir oportunidades adicionales para los componentes de este proyecto. Este modelo incluirá las siguientes actuaciones. Preparación en materia de repertorio orquestal, herramientas para la inserción en el mercado laboral, preparación de encuentros y actuaciones orquestales, así como en pequeños conjuntos de cámara de Hostil Joven en Castilla y León. Y también proyección exterior de Hostil Joven con conexiones e intercambios con las principales agrupaciones jóvenes sinfónicas nacionales e internacionales. Nuestra prioridad para Hostil Joven es seleccionar a los mejores músicos de Castilla y León, para lo que primará, en todo caso, su talento musical. El primer paso de la puesta en marcha de Hostil Joven será la publicación en próximas fechas de una convocatoria pública a la que haremos la mayor difusión, especialmente a través de todos los conservatorios de música de Castilla y León para la selección de los candidatos que se incorporarán a esta nueva formación musical. Los posibles candidatos deberán ser jóvenes, músicos, nacidos o residentes en Castilla y León, con ellas comprendidas entre los 18 y los 25 años. Las pruebas de acceso serán anuales y la renovación se limitará cada año como máximo al 40% de la plantilla con el fin de garantizar la continuidad formativa del proyecto. El proceso de selección incluirá una primera fase en la que se realizará una preselección a través de los vídeos enviados por los aspirantes y en una segunda fase se convocará a los candidatos a la realización de pruebas presenciales consistentes en audición ante miembros de la Hostil que habitualmente realizan pruebas de selección tanto para nuevos integrantes de la orquesta como para vacantes temporales. La comisión estará formada en función del instrumento sobre el que se realice la prueba por el profesor principal de dicho instrumento y tres músicos más. En este proceso serán seleccionados 100 jóvenes músicos que podrán optar tanto a la formación presencial como online de Hostil Joven. La información detallada del repertorio e interpretar, así como de las fechas de inscripción, será comunicada el día 21 de este mes. La Hostil Joven participará en encuentros orquestales que se celebrarán a lo largo del año en distintos puntos del territorio de Castilla y León durante los periodos de Semana Santa, Verano y Navidad. También participarán en encuentros de música de cámara para hacer llegar propuestas de alta calidad a poblaciones de Castilla y León con salas de aforo más pequeño a fin de enriquecer la oferta cultural en el ámbito rural. El programa de encuentros previstos en 2023 será el siguiente. Encuentro de Semana Santa con repertorio clásico y bajo la batuta el director de la Hostil, Thierry Fischer. Encuentro de verano, estructurado en un gran concierto en el Centro Cultural Miguel de Libes, bajo la batuta del director asociado de la Hostil, Vasily Petrenco, así como la participación en el emblemático programa Plazas Sinfónicas, tomando así el relevo a la Hostil y dotando a los jóvenes músicos de una gran visibilidad. Y encuentro de música de cámara en Navidad, con un cuarteto de cuerda, un quintento de viento de madera y un quintento de viento metal. Cada uno de estos conjuntos actuará en tres puntos de Castilla y León, cubriendo así las nueve provincias. El grupo de trabajo que asesorará técnica y artísticamente este proyecto estará formado por un director académico y elenco de los profesores principales de sección de esta formación. Cuerda, cinco profesores. Viento madera, cuatro profesores. Viento metal, cuatro profesores. Percusión, un profesor. Y arpa, un profesor. También contará con el asesoramiento de la Comisión Artística de la Hostil y el apoyo de la gerencia y administración de la orquesta, junto al equipo técnico y de producción que requiera la celebración de los encuentros de la Hostil joven. Igualmente, este proyecto se desarrollará en colaboración y coordinación con los conservatorios de música de Castilla y León y la Consejería de Educación y también con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a través de sus residencias juveniles. Paralelamente, dentro del contexto de apoyo a las iniciativas de orquestas jóvenes ya existentes en Castilleón, este proyecto sumará a lo hasta ahora construido para unir fuerzas con estas agrupaciones y promover la programación continuada de jornadas y encuestros de jóvenes orquestas. En estas jornadas se agruparán actuaciones de distintas orquestas jóvenes, así como talleres y clases magistrales, fomentando de este modo la interacción entre ellas y fortaleciendo la influencia que la Orquesta Sinfónica de Castilleón y la Hostil joven puedan brindarles. La información detallada de este programa será publicada en las próximas semanas. La Hostil joven se incardina así en el audaz proyecto de fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica de Castilleón que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha cometido en los últimos meses. La Hostil ha fortalecido su estructura con el nombramiento de un equipo artístico de máxima excelencia, con Thierry Fischer como director titular, Vasily Petrenco y Elim Chan como directores asociados. Además, esta temporada la Hostil contará con una gran residencia al pianista español Javier Perianes que ofrecerá un total de 10 actuaciones y una actividad pedagógica para todos los estudiantes de piano de Castilleón. Dicho equipo artístico es en este momento el más notorio de todas las orquestas. Este arduo trabajo ha dado ya sus frutos. Los abonos han incrementado en más de un 30% desde el último periodo. Cabe destacar la venta de más de mil abonos de proximidad con públicos provenientes de distintos puntos de Castilleón. Esto ha sido posible gracias a la iniciativa de proporcionar autobuses gratuitos y descuentos. Con iniciativas como esta que ha aprobado nuestro compromiso con la auténtica cohesión territorial de las nueve provincias de Castilleón. Asimismo, este reforzamiento del singular papel de la Hostil ha servido para volver a dotar de actividad los distintos espacios del Centro Cultural Miguel de Libes con un ciclo de recitales y música de cámara a cargo de grandes artistas de nuestros días. La Hostil sirve igualmente para proyectar la cultura española más allá de nuestras fronteras, por lo que trabaja igualmente en nuevas colaboraciones entre miembros de nuestra orquesta y otras de indudable prestigio, como la Filarmónica de Berlín y Filarmónica de Viena. En este mismo sentido se ha presentado un ciclo de orquestas invitadas con un modelo híbrido público-privado que ofrece un máximo de excelencia internacional y sirve para optimizar los recursos presupuestarios públicos en consonancia con nuestro compromiso con la eficacia y la eficiencia en la gestión pública. Además, dentro de nuestro compromiso con las familias y con el acceso de todas las personas a una oferta cultural de calidad, se ha presentado un ciclo de conciertos escolares y didácticos que pretende llegar a 21.000 escolares de Castilla y León para fomentar las iniciativas culturales en familia y la sensibilización artística a los más jóvenes. Y no me gustaría acabar sin dar las gracias especialmente a don Javier Serna, que fue el promotor de las jóvenes agrupaciones sinfónicas precedentes que ha habido en Castilla y León hasta ahora, en la que se inspira esta nueva iniciativa. Y, por supuesto, aunque a él no le guste nada, me gustaría dar las gracias a nuestro secretario general del Grupo Parlamentario, David Hierro, quien ha sido también un impulsor de esta iniciativa en la que luego ha trabajado y que ha desarrollado todo el equipo de la Consejería de Cultura y de la Fundación Siglo. Gracias.